Los viernes a la medianoche Los viernes a la medianoche Jaco DJ presenta LORIX Let's kick it off Los viernes, los viernes Jaco DJ presenta 60 minutos con lo mejor de la música electrónica global LORIX Lo mejor de la música electrónica global Los viernes a la medianoche LORIX Beat Radio 91.9 Online www.beatradio.com.ar Sorprendente Please welcome One hour of your favorite music Are you ready? One hour of your favorite music I love Jaco DJ music Touring the best of the present And the future of electronic music Mixed by the one and only Jaco DJ The following music You are now listening Love Ex 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 Hola Térrcolas ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 530 de Love Ex El millio número uno desde Argentina Mi nombre es Jaco DJ Como cada viernes a la medianoche Lo voy a estar acompañando por este recorrido de 60 minutos A través de lo mejor, lo que suena y lo que va a sonar en la escena electrónica mundial Escuchas el programa como cada viernes en el aire de Big Radio 91.9, Power 103.7 y a través de Nexus Radio También puedes escuchar el programa de forma simultánea a través de mi canal de YouTube o en directo a través de Twitch Otra de las alternativas es que escuches el programa una vez transmitido a través de las principales plataformas de podcast a nivel mundial Como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, SoundCloud, Mixcloud y más Además, si estás conectado desde tu computadora o de tu dispositivo móvil Puedes estar en contacto conmigo mediante las redes sociales como Facebook y Twitter Donde me encontrás como Yako DJ O a través de Instagram o Threads, donde me encontrás como Yako DJ Music De esa manera nos mantendremos en contacto durante el show Hoy y como cada día nos tenemos el honor de abrir el fin de semana en la radio Por eso la recomendación como cada semana es que subas el volumen, ajustes tus auriculares Porque de esta manera damos comienzo al episodio 530 de Loix Donde me hace queSAT ¡Suscríbete al canal! 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 Yante, yante 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Los viernes a la medianoche Yaco DJ presenta 60 minutos con lo mejor de la música electrónica global Lobe Los viernes a la medianoche 60 minutos con lo mejor de la música 60 minutos con lo mejor de la música Yaco DJ presenta Lobe X 60 minutos con lo mejor de la música electrónica global Los viernes a la medianoche 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 i'm waiting for the sun to rise we move a little closer in the backroom feeling deeper cause you lost my time in the backroom in the backroom in the backroom everybody's moving in the backroom in the backroom oh in the backroom ¡Suscríbete al canal! ¡In the back room! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Jaco DJ presenta... LoveLeaks ¡Suscríbete! 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 You make me crave for more, more It never feels enough Drown my pain in your love I just can't get enough You make me crave for more, more It never feels enough I just can't get enough I just can't get enough You make me crave for more, more It never feels enough I just can't get enough I just can't get enough Baby, let go and face it You want this, I want this, I can't get enough I know life can get real, real tough So let's live it, live it up Baby, let go and face it You want this, I want this, I can't get enough I know life can get real, real tough So let's live it, live it up Drown my pain in your love I just can't get enough You make me crave for more, more It never feels enough You make me crave for more ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!